¡Suscríbete al canal! Gracias por tu tiempo y un saludo a Monterrey y a toda mi familia. Un saludo a Noticias de Chiapas y un beso para todos los que nos están viendo. Soy Michelle Mendoza, directora de Oaxaca y quiero enviar un saludo al noticiero de Chiapas. ¡Suscríbete al canal!